Con el estreno de la serie Dog Days, conocimos qué fue lo que pasó después del final de Up. Vemos que Car vendió el dirigible de Moons y con el dinero compró una nueva casa en la que ahora vive con Dog, quien trata de ser una buena mascota, pero por sus impulsos perrunos termina ocasionando desastres. Aunque también ayuda a la comunidad de vez en cuando, ya sea cuidando a algunos cachorros, alertando sobre incendios o regalando su alimento a otros animales que lo necesiten. Y en cuanto a Russell, pues, resulta que vive al lado de ellos, junto con su madre, que si recuerdan apareció al final de la película. Tienes que sacar la basura. Pero no he terminado mi... ¿Necesitas una insignia de ayuda a mamá? ¡Aww!